hola a todos aquí tenemos un tutorial de cómo pasar vídeos de imac a iphone o cualquier dispositivo ios ya que no te deja de ninguna forma pasarlo a tu iphone lo primero que hay que hacer es descargar esta aplicación que se llama video to camera roll pero lo primero que hay que hacer es irse a la app store al buscador y poner el vídeo tu cámara roll te aparecerán varias opciones pero la que tienes que usar es esta que yo la tengo instalada usted le dan instalar cuando la instalen si se van a la aplicación no le va a aparecer nada solamente los paso a seguir para pasar el vídeo todo esto déjenlo así no lo toquen lo que hay que hacer ahora es entrarse a la mac y abrir el itunes una vez que en la mac y abierto el itunes lo que hay que hacer es conectar su celular y irse a esta pestaña aquí donde está el celular irse a aplicaciones en el lado izquierdo y aquí en aplicaciones tiene que seleccionar la aplicación que ya instalamos en el iphone una vez aquí aquí dice agregar pero ser puedes pasar cualquier vídeo pero es mejor abrir una pestaña seleccionar los vídeos que quiere pasar en mi caso son estos tres y simplemente arrastrarlo ahí están pasándose lo único que hay que hacer ahora es presionar ok y se pueden ir al iphone una vez en el celular lo único que hay que hacer es abrir la aplicación que descargamos le aparecerá que se han guardado tres imágenes y si le dan a fotos verán que la tres los tres vídeos que yo pase ya están en el celular eso ha sido todo si les gustó el vídeo háganmelo saber con una manito arriba comenten que le pareció el vídeo suscríbase para ver más tutoriales nos estamos viendo en un próximo vídeo